¿Quieres saber el costo de los gastos legales? El costo de los gastos legales es el 2% del valor de venta de tu residencia. Los gastos legales son el valor de confección de las escrituras. Usualmente, el valor de los gastos legales corresponde al 2% del valor de venta de su residencia. Si su casa cuesta $80,000 dólares, por el 2%, el aproximado de sus gastos legales debe ser $1,600 dólares.